mujeres llegó la mujer del futuro ahora sí, ahora sí llegó la mujer del futuro estamos aquí en Latino Radio TV donde vamos a cerrar hoy este reto de 45 días, qué rico que cerramos este reto hoy mujeres donde estuvimos aprendiendo cómo es ese cerebro del hombre cómo piensa el hombre bueno, la verdad fue que salvamos matrimonios varios matrimonios salvamos, sí o no mujeres me gustaría que nos dieran el testimonio de las mujeres que lograron salvar su matrimonio bueno, aquí Dios mío como siempre, como siempre digo muchachas, ayúdenme a compartir ayúdenme a compartir vamos a trabajar esta diferencia la diferencia del cerebro del hombre y del cerebro de la mujer estoy buscando por aquí las notas dónde están estas notas bueno aquí, por aquí hay unas notas bueno, vamos a leer y vamos a hacer un resumen muchachas, hoy vamos a hacer un resumen de esas diferencias básicas estaba haciendo pruebas aquí en la radio de que esto funcionara funcionara bien pero ya veo que sí que está funcionando entonces el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer tienen unas diferencias entonces quiero que trabajemos hoy una especie de resumen ayer ustedes hicieron un resumen y algunas pasaron el resumen me gustaría que si hicieron el resumen lo escriban por favor si me ayudan a escribir aquí en la pantalla del video aquí en Latino Radio TV me gustaría que me escribieran qué aprendieron ustedes en este reto de 45 días acuérdense que trabajamos 45 días porque son 45 días donde donde se forman nuevas redes neuronales y nosotros estamos entrenando nuestro cerebro y estamos reprogramando el ADN cuántico estamos reprogramando el ADN cuántico y estamos trabajando con este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti me estaban preguntando que dónde consiguen el libro muchachas el libro lo consiguen en Amazon aquí les voy a colocar el link para que tengan el libro este es el libro que vamos a trabajar durante estos próximos digamos durante este próximo año hasta que no salga mi próximo libro porque este es el libro y adicional obviamente vamos introduciendo nuevos temas como este de no entiendo a los hombres mi cerebro es diferente entonces vamos a no sé si ya trajiste el lapicero el cuaderno porque hoy vamos a escribir un resumen de lo aprendido en estos 45 días eso es lo que nosotras vamos a hacer hoy vamos a hacer un resumen de lo aprendido en estos 45 días y es necesario que tengas tu cuaderno es necesario que tengas tu lápiz para que puedas hacer notas porque porque escribir bueno escribimos mujeres porque aprendemos el cerebro nos presta el 35% más de neuronas nos presta el cerebro y por esa razón entonces nosotros estamos escribiendo entonces voy a también yo también voy a empezar a escribir y voy a leer las resúmenes los resúmenes por acá estoy revisando de las notas que nos mandaron ayer estas mujeres bellas y hermosas a ver vamos a ver esperen un momentico que voy a abrir lo que mandaron ayer a ver ayer mandó el ADN caminar una nueva imaginar creenme ADN cada día somos diferentes avanzamos ok aquí por aquí estoy mirando los resúmenes muchachas que pasaron ayer las diferencias entre el hombre y la mujer aquí encontré uno el hombre a ver voy a bajar esta información save y vamos a abrirlo acá open listo ya tengo aquí un resumen que me mandaron muchachas por favor si tienen los resúmenes pasen la foto del resumen que yo lo que voy a hacer es entonces leer esos resúmenes que ustedes están que ustedes están pasando hola Gladys como estás bueno vamos a empezar por favor vamos a escribir que fue lo que aprendieron y vamos a hacer y vamos a hacer un resumen de lo que aprendieron por acá ya me pasaron un resumen este resumen es de Luisa Zapata hola como estás luz no sé si ya tienes tu resumen me lo pasas por favor le tomas una foto lo ponen al grupo de la escuela cuántica mía y lo yo lo descargo y lo leemos para que todos aquí en la radio podamos también aprender del resumen que ustedes hicieron de estos 45 días en primero quiero decirte que el cerebro ama aprender el cerebro ama aprender eso es una cualidad que tiene el cerebro el cerebro ama aprender entonces cuando el cerebro ama que le demos claridad entonces el cerebro ama la claridad y el cerebro también ama cuando le entregamos resúmenes resúmenes entonces si en una hoja si en una hoja yo te entrego y te digo mira en esta hoja te voy a dar un resumen de lo que aprendimos durante 45 días ¿sabe qué hace el cerebro? ahí mismo dice espérate que este programa está interesante me van a resumir 45 días ¿por qué? porque el cerebro ama ahorrar energía yo no sé yo no sé si ustedes se acuerdan cuando ustedes estaban en la escuela en la universidad cuando estaban estudiando que bueno yo tengo una anécdota de eso yo siempre he sido muy buena para hacer resúmenes y entonces yo hacía los resúmenes y hacía cuadros hipnóticos y siempre es más yo vendía esos cuadros hipnóticos y ahora vendo mapas mentales y entonces yo llego y en una hoja hago un mapa conceptual donde están todas las diferencias y muchachas al cerebro le encantan esos mapas conceptuales le encanta tener en una sola hoja ese resumen entonces vamos a hablar primero vamos a colocar con azul una una bolita con una flecha hacia arriba y ese va a ser le ponemos la H y ponemos digamos como una como una raya vamos a hacer dos cuadros uno que es un cuadro vertical con azul una bolita y una flechita hacia arriba y eso lo vamos a identificar con una H que va a ser lo del hombre y vamos a hacer otra bolita con un color rosa o fucsia una bolita con la flecha hacia abajo y esa es que como estamos en la radio obviamente tengo que describir porque no están viendo lo que yo les estoy diciendo y hacen un círculo una bolita con un color rosa y hacen una especie como de cruz hacia la parte de abajo y en el hombre hacen es una flechita y le colocan la M listo hola mujeres del futuro bueno vamos a empezar a establecer diferencias yo voy a decir las que me sé ustedes por favor escriban las que ustedes se acuerden y entre todas vamos a hacer un resumen hoy listo les parece yo primero les voy a decir las que me sé y luego voy a pasar las que me van a pasar ustedes en el resumen que aquí tengo ya las de Luisa Zapata es más voy a empezar con las de Luisa dice el hombre habla menos exactamente el hombre hombre habla menos el hombre habla menos eso fue lo que esto es lo que lo que pasó Luisa denme un segundito estoy que se me hizo estoy buscando algo Marimelda no busque nada lea lo que hay ahí lea lo que hay ahí Marimelda no se me enrede que la veo ya enredada ya la vi ya la vi ya la vi ya la vi es este esta imagen que es que me gusta esta imagen entonces el hombre habla menos ellos dicen de 12 mil a 15 mil palabras por día la mujer habla más dice de 30 mil a 32 mil palabras por día esa es una diferencia el orgasmo muchachas el orgasmo el orgasmo de la mujer dura de 12 a 16 segundos el del hombre dura de 6 6 a 8 segundos dura menos la mujer es multiorgásmica tiene muchos orgasmos muchos orgasmos el hombre no tiene sino uno y hay que esperar que vuelva a cargar baterías espera baterías y después le da sueño y después le da sueño en cambio la mujer quiere más oiga qué problema tan grande muchachas la mujer quiere más ok el peso promedio del cerebro del hombre el peso promedio del cerebro del hombre el peso promedio del cerebro del hombre es de 1.35 kilogramos y el peso promedio de la mujer es el promedio peso promedio de la mujer es de 1.25 kilogramos ok espera un momentico que aquí tengo más diferencias cómo vamos muchachas hola Eumelia qué bueno verte aquí hola mujeres del futuro se llenó la casa Viviana Varela Ana María Garzón Sandra Zapata Balbi Eumelia López aquí estamos haciendo un súper resumen voy a leer lo que me pasó Luisa a ver vamos a ver quién más me va a pasar quién más me pasó resúmenes vamos a mirar acá voy a revisar ok por ahora esto es lo que tengo entonces el hombre no es tan emocional como la mujer exactamente la mujer es más emocional la mujer es más emocional tiene un cerebro tiene más empatía es más empática la mujer es multitareas la mujer es multitareas muchachas multitareas el hombre se enfoca más rápido el hombre se enfoca más rápido la vida productiva del hombre es más larga la vida productiva del hombre vida productiva del hombre es de 75 años puede tener hijos la mujer solamente hasta la menopausia pongámosle hasta los 55 años por eso es que la mujer se preocupa más por la estabilidad la mujer se preocupa más por la estabilidad porque ella sabe que no tiene tiempo no tiene tiempo en cambio el hombre vive más el momento porque ellos no se preocupan por el factor del tiempo usted no le pregunte a un hombre mi amor será que vamos a durar juntos para siempre con eso usted ya lo está echando juntos para siempre ya usted lo echó ya lo echó porque el hombre no le preocupa eso porque es que él puede tener hijos a la hora que quiera el problema es suyo mi amor que usted no puede tener hijos a la hora que quiera entonces hay que entender esa pequeña diferencia bueno qué más me pasó aquí el hombre tiene más no entendí más que erpa no no le entendí qué pena el hombre habla menos ya lo pusimos el hombre no puede desarrollar más de una actividad a la vez exactamente el hombre no puede desarrollar una de las cosas que el hombre tiene es que el hombre puede cazar el hombre está diseñado para cazar animales a nivel biológico y la mujer está diseñada para arreglar la casa arreglo arreglo casa cocina y cuidado de hijos por eso es que el hombre es capaz de enfocarse el hombre es capaz de poner más cuidado enfocarse se da más a la tarea de mirar analizar y no necesita muchas palabras porque si habla mucho se desenfoca pierde energía entonces eso también es bueno porque el hombre se queda quietecito mirando analiza el hombre analiza más el hombre se adapta más fácil oiga muchacha que maravilla y el hombre escucha el hombre se imagina los hombres uy tan lindos los hombres muchachas díganme la verdad si ustedes después de este reto no empezaron a amar más a los hombres eso si hay una cosa no le hable más de 20 minutos porque lo cansa el hombre se cansa o sea él solamente se pone cuidado por 20 minutos 20 minutos para escuchar y a los 20 minutos se cansó o sea tiene solamente 20 minutos para concentrarse entonces nosotras que nos gusta tanto hablar tenemos que ser aprender a ser más concretas cuando queremos decirle algo para que no los aburramos y no los cansemos muchachas y como les parece esta inteligencia que maravilla bueno que más aprendimos a ver que más aprendimos es que hemos aprendido mucho en este reto aprendimos que la mujer tiene la capacidad de ver los colores la mujer ve los colores el color rojo porque tiene rojo porque tiene un gen que se llama la roditoxina aprendimos que la mujer es la que tiene la capacidad la que elige al hombre muchachas quien quien escogió su pareja usted mujer usted fue la que escogió a su pareja ay como así que yo escogí a mi pareja si usted fue la que la escogió nosotras las mujeres fuimos las que escogimos a ese hombre macho que tenemos en la casa así que no se me asuste y no me diga yo porque soy tan de malas a mí no me porquerías qué pena me da no es que usted sea de mala si usted la miran porquerías a usted la miran todos los hombres porque los hombres se enamoran por los ojos pero la que escoges la mujer muchachas eso es muy importante que ustedes sepan esto el hombre se enamora con la mirada se enamora por los pechos y se enamora por el contorno de la narca la mujer no le interesa eso a la mujer lo único que le interesa es que la mujer tiene eso se llama gen muchachos escriban eso gen de isto con pa compatibilidad isto compatibilidad y ella huele ese gen y si ve que puede haber una cría o sea que puede criar es como tener hijos entonces por el olfato va y lo huele y como que le gusta y lo escoge por el olfato oigan pues muchachas y el hombre llega y dice uy me gustan todas esta que ya está bonita miren esas nalgas que tiene miren las tetas tan lindas que tiene pero la mujer bailó huele y dice este es el mío y él como miró a todas pero puede ser que la más bonita no lo escogió entonces le tocó quedarse con usted que fue la que lo escogió si ve como es la vida muchachas para que vayan viendo voy a quedarse con usted que es la que lo escogió como mi papá que me decía mi hija uno no se queda con la más bonita uno se queda con la que lo mira uno y lo acepta a uno oiga pues mi papá que es un señor de 80 años y no sabe estas diferencias porque estas diferencias son nuevas o sea nuevas en el sentido de que la neurociencia estudió y puso resonancias y puso electrodos en el cerebro y estudió biológicamente neuroquímicamente al cerebro del hombre hombre y la mujer y estableció que hay unos genes que se llaman la reductor la roditoxina que nosotros tenemos el gen de la histocompatibilidad que nosotras cuando ya nos llega la menopausia ya esa es otra cosa nosotros generamos progesterona y los hombres testosgerona pro progesterona y los hombres generan testosgerona y los hombres generan una cosa que se llama vasopresina y esa vasopresina hace que por naturaleza ellos sean infieles no me diga en cambio nosotras no generamos eso nosotras generamos más oxitocina nosotras generamos más la hormona del amor oh my god y nosotras somos más fieles por naturaleza conocemos un hombre y nos quedamos con él y ahí mismo decimos este es mío para mí que nadie me lo quite que nadie lo puede mirar y ellos no están diseñados para eso como les parece muchachas no pues es que es que esto es cosa seria muchachas no puede ser no puede ser o sea que nosotras generamos una hormona y nosotras hacemos más conexiones neuronales nosotros conectamos el cerebro nosotros conectamos más el cerebro nosotros tenemos más conexiones neuronales nosotras conectamos más el cerebro derecho con el izquierdo derecho con el izquierdo y nosotras hacemos más relaciones de conceptos y tenemos un 20% más no mejor dicho muchachas de memoria 20% más de memoria por eso es que nosotros nos acordamos del día que nos conocimos que teníamos que cuando él llegó que él tenía una chaqueta larga negra y que entonces que cuando él llegó llegó con los amigos y que yo lo vi y que yo dije este hombre y me acuerdo y él no se acuerda de nada hay muchachas oh my god perfecto hagan el resumen muchachas una mujer educada para de sufrir usted quiere parar de sufrir edúquese usted quiere parar de sufrir edúquese es más cara la ignorancia que la educación como le parece una mujer preguntándole a un hombre que blusa le queda más bonita que si la fucsia o la anaranjada y el hombre no tiene ni idea de la gama de los colores a él en la retina no tiene ese gel entonces usted si usted se para al frente de un hombre a preguntarle que color de camisa se pone que si la rosadita o que si la manecita o que si la moradita él le va a decir no sé no tengo idea y usted se va a enojar y ahí vamos a tener un problema usted sabe cuántos problemas me he ahorrado yo lo que hace que aprendí esta información yo a mi esposo nunca jamás le volví a preguntar más fácil me tomó una foto y le pregunto muchachas cómo me queda esta blusa ahí en el grupo más fácil me tomo una foto y llamo a una amiga y le digo mira te voy a mandar una foto cómo te parece que me queda mejor esto o esto a eso tenemos amigas otra cosa a los hombres les encanta salir con los amigos salir con amigos y nosotras no podemos salir con las amigas porque tenemos que estar con el novio no muchachas démosle espacio a ellos para que salgan con los amigos y nosotras también vamos a salir con las amigas no pero es que nos da miedo que ellos salgan con los amigos y se consigan otra ay no muchachas no 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 qué inseguridades qué inseguridades bueno qué más aprendimos nosotras somos más sensibles al tacto somos más sensibles sensibles al tacto por eso es que nos gustan que nos acaricien más a mí que mi esposo no llegue a llegar de una vez sino que hay que tómese su tiempo y con calma y despacio eso así de gallitos y esas cosas no me gusta más sensibles al tacto nos gustan más las caricias por eso es que nos gustan más las caricias el hombre es menos sensible ellos son mano a la presa oigan muchachas cómo les parece todo esto de qué más se acuerdan escríbanme pues es que me no me están escribiendo no me están escribiendo y entonces me están dejando sola y abandonada precisamente en este día tan hermoso donde está terminando el reto y entonces ya yo me voy a frustrar ay la mujer se frustra más fácil ay sí la mujer se frustra fácilmente la mujer se frustra más fácil porque es porque es muy emocional el hombre es más práctico el hombre es más simple nosotras somos muy complicadas y siempre estamos buscando aprobación de parte de otro la mujer está esperando que el hombre decida oígame qué es esto no pero qué es esto dios mío hola cómo estás hola Ari cómo estás qué gusto saludarte bueno yo tengo aquí todavía más resúmenes hoy lo único que voy a hacer es entregar todo lo que aprendí usted verá si copia si no copia yo ya tengo como cuatro hojas porque son muchas las diferencias mujeres entre el hombre y la mujer y si usted no se educa y si usted no aprende usted es una mujer que va a tener muchos problemas porque el mayor sufrimiento del ser humano es la ignorancia una mujer que tenga problemas en este momento con su pareja es por falta de educación oh eso me gustó una mujer que tenga problemas con su pareja es por falta de educación muchachos eso yo lo voy a escribir una mujer una mujer que tenga problemas con su pareja es por falta de educación ¿por qué? porque resulta que a mí me da pena que yo duré 54 años muchachas diciendo que era celosa y que me has ay que no pues que orgullo ser celosa y ahora me da pena decir que soy celosa marimedra y entonces uno como supera eso con educación y ahí no no me diga y entonces como nosotros superamos esos celos con educación usted se empieza a educar y usted empieza a dejar de ser celosa a dejar de ser manipuladora a dejar de ser bruja malvada y empieza a darse cuenta que de nada sirve ser bruja malvada y que de nada sirve disfrazarse de princesa cuando en el fondo de su corazón usted es una bruja malvada entonces ¿qué más he aprendido? denme un segundito antes de continuar hablando de la bruja malvada yo les leo todo lo que he aprendido espérenle leo ok el amor entonces ¿qué quiero decirles con esto? muchachas marimedra entonces usted dejó de ser celosa sí yo dejé de ser celosa muchachas yo ya no celo a mi marido una mujer celosa es una mujer bruta así se lo pongo de esta manera y de pronto me estarás escuchando y me estarás diciendo uy qué ignorancia la de esa marimedra no mi amor es que váyase a estudiar a nivel neurocientífico a nivel neuroquímico a nivel neurobiológico a nivel psicológico vaya a estudiar el cerebro del hombre imagínese que le voy a contar una cosa quiere que le cuente una cosa o no le cuento no marimedra primero termine las diferencias y después nos cuenta el chisme ah bueno listo hagamos pues eso voy a hacer eso listo denme un segundo que es que estoy mirando la mujer es un es un dijimos que el gusto el gusto también tiene una diferencia el hombre el gusto a la mujer nos gustan los chocolates chocolates nos gusta el dulce tenemos el 30% más de sensibilidad en el en la lengua sensibles sensibles ya hablamos del olor están oliendo el gen de la proteína la mujer es más productiva esperen un momentico el 20% esperen un momentico muchachas que estoy leyendo estoy leyendo neuroquímicamente neurobiológicamente bueno yo creo que ya dije muchachas me falta alguno la mujer tiene más capacidad de memoria la mujer libera más oxitocina porque tiene el área donde hace más conexiones neuronales el hombre se cansa los 20 minutos al hombre no le gusta la voz como así como chillona no le gusta qué más cambio bueno eso fue lo que lo que encontré muchachas el hombre el hombre no le gusta las relaciones a largo plazo no le abre al hombre de largo plazo porque ahí sí la mujer es a largo plazo y el hombre es a corto plazo o sea que mijitas tenemos mucho que aprender el hombre es más agresivo porque tiene la amígdala más grande amígdala más grande entonces el hombre de por sí es más agresivo que la mujer la mujer es más llorona porque tiene ah no mija es que hay muchas cosas aquí todavía nos falta mucho la cantidad de tosterona lo convierte en menos cognitivo oígame escúcheme la cantidad de testosterona que el hombre genera lo convierte en una persona menos cognitiva menos cognitiva o sea que él es un poquito más animal que nosotras él es más animal un ejemplo por ejemplo yo voy manejando si yo voy manejando y a mí me pitan yo llego y miro me corro y dejo que el otro pase vaya que a un hombre que vaya manejando le pitan ahí mismo se emberraca y se le sube la bilirrubina como decimos nosotras o la o la o se le sube la la dopamina y ahí mismo se vuelve más agresivo un hombre si le quitan la fila el hombre es más agresivo nosotras las mujeres somos más como pase usted después de usted a no ser de que la mujer tenga más comportamiento varonil obviamente que hay mujeres que son así bueno por aquí vamos a ver yo como ex no mi prioridad ahora me busco y dedicado aunque intenté verse fuerte se decaído aunque intente verse fuerte a ver yo como mi ex no es mi prioridad ahora me busca ah claro ese es muy importante el hombre cuando ve que la mujer la va a perder se asusta y ahí si reacciona el hombre reacciona ante la pérdida mujeres anoten eso el hombre reacciona ante la pérdida o sea si el hombre la ve a usted que usted se le va a ir de la casa que usted ya no lo quiere y que usted lo va a dejar ya esa es una estrategia muchachas que tenemos que saber usar que tenemos que ser inteligentes no estamos detrás de ellos ay niña ay usted si me quiere mi amor ay pero míreme ay cómo me queda esto bien o no ay a usted qué le parece no no ay otra cosa muchachas cuando queramos algo somos nosotras si usted quiere ir a algún lugar usted le dice amor mío quiero que me lleves claridad mira dile así como ellos no entienden porque ellos si usted dice tengo un hambre ellos como que la miran y le dicen ah sí pero si usted le dice mira vamos a hablar la mujer debe de hablar con más claridad mujer debe de hablar concreta tú usted debe decir hoy quiero salir a bailar a la discoteca de 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 Juan y quiero tomar agua ardiente con agua con soda y quiero o sea usted tiene que decirle exactamente lo que usted quiere porque si usted no lo dice ellos no asumen el hombre no sabe asumir por ejemplo nosotras si sabemos asumir por decir si usted me dice marimelta tengo dolor de cabeza yo ahí mismo le digo quiere una pastilla venga siéntese aquí respire profundo tome agua que le pasó tiene algún problema si usted miren las mujeres somos perceptivas yo soy perceptiva yo soy perceptiva percibo el hombre no percibe ellos no están diseñados para eso entonces no diga que le duele la cabeza con la intención de que le diga que él tomese una pastilla muchacha el hombre no es tan perceptivo las mujeres somos intuitivas soy perceptiva soy más intuitiva Ricardo que es así o no las mujeres entonces nosotros no podemos ay que rico un café y pasamos por el hombre va manejando y nosotras con ganas de un café y decimos que ay me olió a café y él ni cuenta se dio que usted le olió a café que ay que bruta eres tú y enseguida usted se queda es que como es de indiferente ni bolas me paró uno le habla y él no escucha pero es que que le dijiste que te olió a café porque pasaste por donkingdonas y dijiste te olió a café no dijiste amor mío para aquí en donkingdonas que me quiero tomar un café voy a ir a comprar un café dame la plata si es que le pedís plata y si no pues usted tiene que aprender a ser una mujer productiva y a tener su dinero y le dices páreme acá que voy a ir a comprar un café ¿quieres un café? no gracias listo mi amor mira si supieras todos los problemas que yo me he evitado lo que hace que yo ya aprendí amor hoy quiero salir a la discoteca donde Juana y quiero tomar aguardiente porque voy a celebrar mi cumpleaños y el esposo que hizo salir con usted a la esposa donde Juana a la discoteca donde Juana a celebrar el cumpleaños no espere que la inviten invite y diga exactamente lo que usted desea ay pero es que quiere pues es que no sé vamos a ver si me invita al cumpleaños no como así que no sabe no 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 seamos directas vamos directo al grano seamos específicas mira yo quiero que hoy vamos a hacer esto esto y esto pero no sé pues vamos a ver si me invitan y tirando un poco de indirectas y y y y a veces hay mujeres hasta sarcásticas y ay no sé y como que no sé y que no son capaces ni de decir lo que quieren no al hombre le gusta una mujer que sepa exactamente lo que quiere para donde va el hombre le gusta una mujer que sepa lo que quiere voy a escribir eso al hombre le gusta al hombre le gusta una mujer concreta clara definida porque o si no va a haber mucho problema no sabe lo que quiere no sabe es que no es que que quiere hacer mi amor pues no sé ay no sé es que como que quiero tacos y como que quiero pescado y como que quiero pollo entonces él llega y dice bueno mi amor entonces vamos a comer pescado y ella llega brava ay no aquí como huele de maluco pero mi amor si no si no sabías que era lo que quería sí pero usted debe de imaginarse que a mí me gusta es el pollo usted sabía que a mí me gustaba el pollo porque me traía a comer pescado y le decía pero mi amor si yo te pregunté qué querías y el pobre hombre no qué pecado de los hombres de verdad me da me da me da mucho pesar yo quiero educar también a los hombres para que no se dejen joder de esas brujas malvadas manipuladoras hombre usted edúquese también yo sé que este programa es de mujeres yo sé que este programa es de mujeres yo sé que yo educo a mujeres pero saben por qué yo educo a mujeres porque tengo un hijo hombre y porque no me gustaría que caiga en las manos de una bruja malvada que se viste de princesa pero claro que cuando el hombre también se educa también aprende a distinguir quién es bruja y quién no es bruja quién realmente es una princesa y quién realmente no es una princesa y en última instancia siempre escogemos como patrón según las neuronas espejo vamos a buscar el reflejo en la mujer de lo que nos hizo falta en la niñez y obviamente por eso es que nos estamos educando por eso es que nos toca educarnos bueno mujeres ¿qué más aprendieron ustedes? esto fue lo que yo o sea lo que me acuerdo de estoy revisando las notas estoy revisando las notas a ver qué más acuérdense que la corteza prefrontal la corteza prefrontal es donde está el racion el racionamiento es donde está el entendimiento es donde está todo eso y es en esta corteza donde nosotros tenemos que empezar a educarnos la corteza prefrontal es la que nosotras tenemos que empezar a educar una mujer educada lógicamente respira mejor toma más agua se cuida más ya sabe que no tiene que hablar tantas palabras sabe que tiene que aprender a ser más concreta sabe que no tiene que ir a preguntarle al hombre qué color le queda qué vestido le queda sabe que tiene que ir a decirle exactamente lo que quiere mi amor hoy quiero que me celebre ese cumpleaños en la discoteca donde Diana quiero aguardiente con soda muchas gracias y se sienta como una princesa y él ahí mismo hace eso él no es capaz de decirle que no hay la otra cosa en la mujer es la que toma la decisión de dejar al hombre a mí cuando un hombre me dice es que estoy pensando en dejarla el hombre no es capaz de tomar decisiones de dejar a una mujer bioquímicamente es la mujer la que toma la decisión de dejar al hombre muchachas dónde estaba anotando yo esas diferencias se me perdió se me perdió dónde estaba anotando muchachas cuál fue la otra diferencia para terminar el hombre no es el que termina una relación está comprobado está comprobado neuroquímicamente neurobiológicamente neuropsicológicamente neuro todo lo que usted quiera que el hombre no toma la decisión determinar una relación es la mujer cuando el matrimonio se acaba es porque la mujer ya dijo hasta aquí llegué y no aguanto más esta vida que me estás dando hasta cuando la mujer dice aquí paro y ya pero si la mujer no decide matrimonio es para toda la vida mi amor porque el hombre es infiel pero no es capaz de dejar la mujer es raro el hombre el matrimonio se acaba porque la mujer toma la decisión oiga muchachas miren que interesante eso la mujer la mujer es quien toma la decisión determinar una relación determinar una relación el hombre no el hombre sin fiel y el vice consigue varias pero si la mujer se lo permite pero si la mujer no se lo permite él aprende a ser un hombre que tiene una corteza prefrontal y aprende a controlarse y aprende a ser humano pero si la mujer no se lo permite pues él dice ah pues es normal ser no sé sí ok sí por eso algunas esposas mandan a enfrentar al amante para que se aleje de su marido porque saben que ellas son las que deciden si siguen siendo la amante o no exactamente exactamente sí es una inteligencia la verdad yo a veces estas cosas yo no las había entendido a nivel neuroquímico ni a nivel neurobiológico ni a nivel psicológico ni a nivel social imagínese que la mujer la mujer escoge al hombre escoge al hombre y la mujer mira tres cosas en el hombre primero si ve protección si una mujer ve que un hombre la puede proteger ella mismo se va para el lado de él pero es biológico si la trata como bien si la trata primero es protección si le brinda protección segundo lógicamente si le gusta físicamente dice no él tiene como él no sé qué si tiene ese gen de histocompatibilidad histocompatibilidad y la otra cosa es si le ayuda o sea si ella se siente protegida y como ayudada es como como digo yo eso si así no es que yo creo que más claro no canta un gallo ayuda si yo tengo un hombre y no me ayuda para nada para que lo necesito yo Marimés da Cardona si tengo un hombre y no me ayuda para nada y yo tengo que cargar algo bien pesado y él no se inmuta de sí yo le llevo eso para que quiero yo un hombre para cargar cajas y yo no tengo fuerza físicamente no tengo fuerza nosotras somos un vaso frágil y él si nos cuidan como ese vaso frágil como si como si yo fuera este vaso y él me cuidara nosotras buscamos protección nosotros buscamos cuidado porque nosotras por naturaleza somos más frágiles bueno mujeres está terminando este reto de 45 días las invito al próximo reto que vamos a comenzar mañana empezamos un nuevo reto si usted en este momento tiene dificultades con su pareja si usted tiene problemas si usted le está preguntando a su marido marido mío me amas marido mío si vas a volver conmigo pues yo la invito a que entre al próximo reto o que se haga este reto está todos los los videos ya están en la página de YouTube usted los puede ver me puede decir María Inmeda me gustaría saber del reto de no entiendo a los hombres ahí están esas diferencias hoy hicimos un resumen muy bueno muy acertado de todo esto que aprendimos todo esto está aprendido por revistas neurocientíficas por pruebas científicas nada es que yo me lo haya dicho porque sí lo que pasa es que yo leo mucho y obviamente entrego la información y entrego lo que he aprendido entonces mujeres edúquense mujeres el sufrimiento más grande es la ignorancia una mujer educada deja de ser celosa una mujer educada aprende a ser más concreta una mujer educada sabe lo que quiere una mujer educada no permite que la que la mangonen para todos los lados una mujer educada es una maravilla es una belleza de mujer entonces mujeres tenemos mucho que aprender las espero mañana en el reto quien va a empezar el reto quien dice yo bueno me están preguntando por aquí ¿cómo se llama el próximo reto María Imelda? bueno el próximo reto se llama ay muchachas ¿cómo se llama el próximo reto? mañana comienza el próximo reto y se llama mañana empezamos un próximo reto y se llama los cuatro códigos ocultos en el ADN cuántico tanto en el hombre como en la mujer yo creo que esto este reto me ha servido a título personal tanto mujeres eso Luz bravo Luz va a empezar el reto Ana María va a empezar el reto ¿quiénes dicen yo? muchacha necesito ¿quién dice yo? ¿quién dice yo para empezar ¿quién dice yo para empezar el reto? estoy en una clase yo lo llamo ahorita bueno estoy ¿quién dice yo? yo voy a empezar el reto bueno les cuento que es tan importante este tema de entender a los hombres y de nosotros educarnos a nivel neurológico neurobioquímico a nivel de todas las neuronas eso Sandra Zapata ¿sí o no muchachas? que hemos cambiado mucho nuestra relación con nuestros esposos y de verdad yo no estoy en el punto donde digo separe se deje ese hombre no al contrario muchachas yo lo que quiero es que tengamos familias que tengamos matrimonios estables que tengamos donde poder educar a nuestros hijos los hombres son un aliado son un ¿cómo les digo? yo los hombres los quiero los valoro y los respeto tanto que creo que lo mejor que yo puedo hacer es ponerme a estudiar ¿cómo piensan los hombres? por aquí tengo una entrevista que le hice a un hombre no la he podido bajar muchachas porque la verdad por cuestiones de enfoque no tengo excusa voy a organizar esa entrevista que le hice a a este hombre a Marco Aurelio que voy a Marco 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 Dios mío ¿cómo que yo no he hecho esa entrevista? muchachas les tengo una entrevista que le hice a Marco a Marco Marco imagínense que le hice una entrevista a Marco Aurelio que se llama así y él es coach de la felicidad y me gustó mucho la entrevista porque nos dio muchos tips entonces tengo que pasarles esa entrevista yo me separé y fui más fuerte claro o sea no mira yo les diría si estás en este momento con tu esposo y no has tomado la decisión de separarte por favor espera espera siquiera estos próximos 45 días y aprende acerca de esos códigos secretos que nosotros traemos en el ADN vamos a enfocarnos en cuatro códigos secretos en el ADN tanto en el hombre como en la mujer ¿por qué? porque mujer educada acuérdese que la que tomó la decisión Luz de dejar a su esposo fue usted usted fue la que tomó la decisión él no tomó la decisión fue usted así como usted lo escogió a él de igual manera usted decidió dejarlo y hacerse cargo de su vida y decir sabe que usted a mí no me va a manejar porque yo también tengo la capacidad de hacer dinero y estoy con usted porque lo amo lo valoro y lo respeto pero no por miedo que es diferente entonces mire como hemos aprendido y como nosotros realmente como mujeres aprendemos que económicamente no nos vendemos aprendemos que económicamente somos capaces de generar dinero y que el hombre está conmigo porque yo lo amo porque él me ama porque es una decisión porque yo decidí amarlo porque él es el padre de mis hijos y porque él es el hombre que me cuida porque es el hombre que me da protección y porque es el hombre que me gusta pero no por miedo a que yo me muera de hambre que es diferente entonces cuando el hombre entiende que esa mujer se valora que esa mujer se quiere que esa mujer es capaz de económicamente sostener él también cambia y dice no espera un momento yo soy infiel por naturaleza pero de ahora en adelante me voy a amarrar los pantalones y no se me va a parar cuando vea una vieja cualquiera porque yo valoro y respeto a mi mujer y por prostitución él se puede conseguir la que quiera pero para ser la madre de sus hijos no entonces aprendemos a valorarnos y aprendemos a que él como hombre también tiene la capacidad de decir espérate un momentico tengo muchas putas al lado pero yo quiero la mamá de mis hijos y yo voy a ser capaz de controlarme esta parte reptiliana y esta parte animal que yo tengo y está bien que yo genero más progesterona y testosterona y está bien que yo tengo más vasopresina y que yo soy infiel por naturaleza pero como hombre también puedes respirar profundo mi amor y tomar agua y decir no es que yo soy un hombre que tengo dominio propio y esta puta que está aquí al lado mostrándome las tetas no la quiero porque yo tengo una mujer a quien respetar y también es una decisión entonces mírese que nos podemos educar tanto los hombres como las mujeres y también el tomar mucha agua y respirar muy profundo y manejar esos instintos animales que nosotros traemos y nosotras dejar de ser tan brujas y no ser tan manipuladoras y entonces seremos felices y comeremos pertices y viviremos muy felices suena a novela a película y entonces seremos la pareja ideal bueno si chicas no tomen decisiones apresuradas si yo lo decidí fueron dudas sobre dudas pero hay cosas que no se soportan y tienen límites claro mi amor que si luz te diste tu espacio te diste tu tiempo pero a veces no funciona pero mira que ya no estás buscando otra relación que un clavo saca otro clavo no estás enfocada en ti y entonces aprendes a ser una mujer que se valora se cuida se respeta y que deja de andar detrás de las mariposas para cuidar su jardín y esperar el hombre adecuado para tu vida que seguramente va a llegar que ya existe cuando nosotros empezamos a amarnos a valorarnos ellos van llegando a su aposento buenas mujeres hermosas las quiero mucho chao con razón se acabó hasta la música hasta la música se acabó chao me pasé me pasé chao me pasé siempre me paso yo 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 me separé y fui fuerte si es fuerte duele mucho pero ya tú internamente sabes si es necesario o no exactamente bueno mujeres hermosas las amo mucho chao pasñán empezamos no ahora chao chao les apikas 2K plata plata